Quiero agradecerle al presidente y a toda la gente de Olboy que se hizo presente acá y la verdad que estoy muy contento de estar acá, que el presidente me haya dado la posibilidad de jugar en el club de Olboy y bueno, de mi parte estoy feliz y bueno, trataré de dar todo lo mejor adentro de la cancha como para que Olboy salga adelante y que podamos hacer una buena campaña como la que hicieron en el torneo pasado y comprometerme con todos ustedes. Nada, muchísimas gracias. Disculpen un poco la inexperiencia en esto, pero si nos ordenamos un chiquito nada más, Ariel está dispuesto a contestar lo que algunos periodistas están esperando, así que si alguien me ayuda, acá está el micrófono, lo vamos pasando. Claudio, me das una mano. Ariel, del programa partidario Locos por Olboy. Tenías varias ofertas, una de Tucumán, se hablaba de Estados Unidos. Me gustaría que le digas a todos estos hinchas que están gritando por vos, ¿por qué elegiste a Olboy? ¿Qué es lo que te lleva a estar en esta institución ahora? No, en primer lugar creo que Olboy fue el primer equipo en que se interesó en mí. El presidente lo hizo públicamente, el entrenador también y bueno, y algunos de los chicos también. Y la verdad que eso me gustó, me puso feliz, me puso muy contento y por eso también quiero agradecerle al presidente nuevamente. Y eso tiene mucho valor para mí y bueno, tenía otras ofertas también, pero creo que ya le había dado la palabra al presidente y creo que para mí la palabra es muy importante, así que ya estaba muy comprometido y por eso que vine para acá. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Matías Castelli por aquí de Telefe Noticias. Primero, felicitaciones por este espectacular recebimiento que te dan aquí en Olboy. Te quería preguntar cuál es el mensaje para esta gente. En definitiva, el fútbol no deja de ser un juego, así que me puso algo de humor. No sé si escuchaste ya en internet, a Olboy le dicen Shrek por la presencia del burrito y del ogro. No, acá lo más importante, lo mío siempre pasó por demostrar dentro de la cancha, después por ahí las palabras, uno puede prometer muchas cosas y por ahí no las puede llevar a cabo, pero mi compromiso desde hoy es con Olboy, estoy muy comprometido y bueno, ya de mañana seguramente me estaré a disposición del entrenador y hacer una buena pretemporada que va a ser muy importante y bueno, después de mostrar adentro de la cancha, que es lo mío. Ariel, buenas noches. Miguel Josman, de Radio Belgrano, de la Vuelta Olímpica. Bueno, no sorprende quizá que haya llegado a un club como el Boisco y viene haciendo las cosas muy bien, pero ver la sonrisa que demostraste al ver la gente y la posibilidad que te doy el Bois de jugar hoy, uno que te vio debutar ya por el 91, es una sensación similar, parece un debut para vos. Sí, porque creo que la gente motiva y te entusiasma y un recibimiento así no se da todos los días y la verdad que estoy agradecido a todos los hinchas de Olboy que se hicieron presente hoy y bueno, esto me da mucho más compromiso como para que yo me prepare bien y pueda hacer lo mejor dentro de la cancha, que es lo que me gusta hacer y dar la alegría a la gente, que eso es lo que me gusta. Ariel, buenas noches. Antes que nada, felicitarte porque se te nota que estás contento. ¿Qué expectativas tenés en un club como Albois que viene a ascender, que viene a hacer las cosas muy bien y en el que le diste la palabra a Roberto diciéndole que la palabra vale más que una firma o que un contrato? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás físicamente? ¿Y cómo creés que podés encarar este torneo con Albois? No, físicamente estoy dispunto a pesar de que, bueno, tengo una pretemporada por delante. Me voy a preparar bien, estoy muy contento. La expectativa de todo jugador de jugar, de hacerlo en alto nivel y por supuesto de pelear el campeonato, que es lo más importante. Este es fútbol y pueden pasar muchas cosas, así que va a ser importante que todos los chicos que están allá ahora se están preparando y yo mañana seguramente me voy a sumar. Estemos todos juntos y seguramente cuando se está junto presidente, hincha y equipo, creo que, y se trabaja con alegría, creo que eso es muy fuerte. Ariel, aquí. ¿Cómo andás? Bienvenido. Felicitaciones también a Bugallo porque sin duda debe ser lo más importante en la historia de Albois esta incorporación. Y quiero preguntarte si sabés a dónde venís, si sabés cuál es la realidad, si sabés cuál es la situación del club, porque venís de un mundo seguramente muy diferente como River a la realidad de Albois. Sí, la realidad que es un club importante, que me dio la posibilidad de jugar al fútbol. Yo estoy realmente muy feliz. Mi familia, que es la que está al lado mío, lo nota y bueno, después de fútbol, quiero jugar al fútbol. All Boy me dio la posibilidad y no hay muchos misterios, no hay muchas palabras para decir. La realidad va a estar cuando juegue en los primeros partidos, creo que eso es lo más importante. Hola Ariel, Federico Vete saluda de Mundo Albois. Felicitaciones por haber venido a nuestro club. Te quería preguntar, vos ya dijiste lo que le querés dar Albois. ¿Vos qué sentís que Albois te puede dar a vos? No, lo más importante va a ser lo que yo le pueda dar Albois. Creo que ya de por sí estoy muy agradecido porque es un club que se interesó en mí y darme la posibilidad de jugar al fútbol, que es lo que realmente me gusta. Y bueno, después yo le puedo dar mucho Albois dentro de la cancha, así que esperemos que lo pueda hacer. Ariel, de año de la vida, Ariel Popular.